Ayer fue la presentación de la película La Boda de Valentina, que se estrena ya este viernes. Pudimos hablar, ya habíamos hablado con Ryan Carnes, ¿te acuerdas? Sí, Nani. Que sale ahí, Nani habló con él. Pero ahora pudimos platicar con Marimar Vega, con Omar Chaparro y Marco Polo, Constance, que es el director. Vamos a ver qué nos dijeron y regresamos. Este próximo 9 de febrero, llegarán a las pantallas de México y Estados Unidos la cinta dirigida por Marco Polo, Constance, La Boda de Valentina, la cual retrata en comedia cómo es el amor, sus dudas y contratiempos tanto en Estados Unidos como en México. Yo estoy enamorado de esta ciudad y he tenido la oportunidad de vivir, viví mucho tiempo en Estados Unidos, he viajado mucho y de veras creo que México, la ciudad de México es de las ciudades más cosmopolitas, increíbles, bellas, traviesas, sexys que existen. Y era muy importante la película justo esto, este juego de decir vamos a poner, la película arranca con esta visión de que es perfecto el mundo en Estados Unidos. Y para mí era igual que como los personajes era balancear y para mí México, la ciudad de México es un, pone al uno a uno contra Nueva York. Marimar Vega encabeza este largometraje dando vida a Valentina, bella mujer que enfrenta una dura batalla en contra de un destino que parece estar determinado por la mano de su padre. Es una mujer exacto, que es independiente y lo que me gusta mucho del personaje es que al final ella toma la decisión, por más que todas las circunstancias la van, parece que van tomando decisiones por ella, ella tiene que venir acá no por su decisión, sino el novio viene no por su decisión, está con él no por su decisión, pero al final creo que sí, es una mujer de carácter y que intenta ser congruente todo el tiempo con lo que quiere y por lo mismo se va a Estados Unidos y por lo mismo llega aquí y dice al papá te voy a ayudar, pero vamos a hacer las cosas bien. Y al final creo que toma una decisión que es lo que ella quiere, no lo que nadie más quiere. Continuando su carrera ascendente en el séptimo arte, Omar Chaparro encarna a Ángel, personaje con quien el actor encontró muchas similitudes. Y trato obviamente de implementar en Ángel, construir cosas que tengan que ver conmigo precisamente para que sea más real. Obviamente sí, traté de poner esa parte, yo soy alguien que me gusta ayudar. ¿Y qué más tiene que ver Omar con Ángel? Pues que a lo mejor es un parte bueno, que se siente orgulloso de ser mexicano, que se enamora y es muy apasionado, es muy romántico y como buenos mexicanos nos encanta el tequila, la serenata y el mariachi, sí señor. La cinta cuenta también con las actuaciones estelares de Ryan Kearns, Jesús Zavala, Sabine Musier, Cristian Tapan y María Rojo. Para Blabla Show, Emanuel Irala, Hobbs.